Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Mañana 7 de octubre se realizará un simulacro a nivel nacional de respuesta de emergencia donde todas las entidades del municipio de Arauca participarán. Esta vez la población araucana debe tener conciencia en una emergencia que se pueda presentar. El próximo 7 de octubre se estará llevando a cabo el séptimo simulacro nacional de respuesta de emergencia. En el municipio de Arauca hemos llevado a cabo estos simulacros porque creemos que nuestra población debe cada vez más prepararse para estar prevenida contra una emergencia o una calamidad que pueda suceder. Necesitamos que nuestra población esté muy atenta a las orientaciones a lo que se va a hacer en este día. Según Norberto Marín, coordinador del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre de Arauca, con estos simulacros lo que se busca es que conozcan las acciones en una emergencia. Para que sepa cuáles son las acciones que se pueden hacer, de qué forma trabajamos en cada una de las entidades con respecto a la prevención del riesgo. Los simulacros, que en este caso va a ser sobre sismos, nosotros entramos en el departamento de Arauca a ser de riesgo medio en la cuestión de sismos. Entonces es muy importante estar preparados para eso, ya que es mejor estar preparados para lo que no suceda y no que suceda algo para lo cual no estamos preparados. El funcionario también dio a conocer que todas las instituciones que deseen participar en el simulacro nacional lo pueden hacer. Todas las entidades que quieran participar, establecimientos educativos, todas las entidades gubernamentales o privadas, pueden participar en este simulacro. Estaremos organizando con los organismos operativos capacitación a cada una de esas entidades, estudiando y dándole cumplimiento. En primer lugar, a cumplir con las normas de bioseguridad, pero que también sepamos por qué y para qué, cuál es la finalidad de este simulacro. Y es eso, estar prevenidos, saber qué hacer, saber cómo debemos actuar en una eventualidad que se generara un terremoto en nuestro territorio. El coordinador del simulacro nacional en Arauca dio a conocer cómo se debe actuar en una emergencia, por ejemplo, en la alcaldía de Arauca. Para eso, cada entidad tiene internamente, al hacer la visita por los organismos de socorro, por decir, hablemos de la alcaldía o de este sitio, nosotros saber que las personas que entran aquí de pronto no saben o les queda difícil volver a salir de aquí en caso de tener un susto, de que tembló y no saben qué hacer, o comienzan, como generalmente la mayoría de personas, a correr, a asustarse demasiado, sin saber qué hacer. Cada entidad debe tener conformado sus comités de rescate, de evacuación y de atención de incendios. Cada entidad tiene reglamentado eso. Entonces, dentro de cada entidad, ese comité de rescate, de evacuación, pueda guiar a las personas que van, venga, hágalo así, vamos bajando, vamos a hacerlo por este sitio, lo vamos a hacer por la mano derecha, agarrados de forma ligera, pero no corriendo. También se debe conocer cuántas personas ingresan a cualquier entidad y cuántas personas salen del lugar en una emergencia. Saber cuántas personas estamos en este sitio y cuántas personas evacuamos. Es muy importante saber eso. Otra de las situaciones que queremos promover es cuál es nuestro nivel de conocimiento familiar. ¿Sabemos cada quien o sabe nuestra familia, nuestros hijos, en caso de haber un terremoto grave en Arauca, cuál es su encuentro familiar? ¿Cierto que no? Nadie pensamos en eso. Si mi mujer trabaja en un lado, si yo trabajo aquí, si mis hijos estudian allá, si el otro estudia allá, y Dios no quiera, si donde fuese grave, ¿para dónde correríamos? Si lo primero que se pierde es la comunicación. Si nosotros estamos, adiestramos a nuestra familia, sobre eso, ya sabemos, ah, listo, mi familia va a llegar a la casa donde vive mi mamá. Este simulacro nacional se realizará este 7 de octubre en diferentes entidades del Estado, tanto municipal como departamental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!